La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas está trabajando una estrategia de fortalecimiento del Centro Mexicano La Tortuga, la cual comprende la identificación de diferentes fuentes de financiamiento, lo que permitirá continuar con los avances de remodelación de este centro, que anualmente recibe a más de 40 mil visitantes de México y el mundo. Si bien en los últimos años se han invertido más de 40 millones de pesos en el centro, esta estrategia permitirá consolidar su fortalecimiento durante la presente administración. Como parte de este proceso, el pasado mes de septiembre se designó a Erika García Campos, egresada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, con destacada experiencia en la conservación de estas especies como nueva coordinadora del centro. El Centro Mexicano La Tortuga fue creado en 1991 y tiene como propósito principal el difundir información sobre la importancia de las tortugas marinas y las acciones de conservación realizadas en México. Cumple una destacada función para el monitoreo, rehabilitación y liberación de ejemplares de tortugas marinas golfina, prieta y la UD. En las playas de anidación que opera el centro, se liberan cada año más de 30 millones de crías de tortugas golfina, lo que representa cerca del 90% del total de crías que se protege anualmente en México. Constituye un destacado espacio de generación e intercambio de información científica. En noviembre de 2015, fue sede del XXII Congreso Nacional de Zoología con la participación de investigadores de talla internacional y una asistencia récord de más de 600 actores clave de la conservación. Seis de las siete especies de tortugas marinas habitan en las aguas del territorio nacional. Desde 1990, México decretó protección absoluta para estas seis especies, lo que ha representado un caso de éxito con relevancia mundial en los esfuerzos de recuperación de varias de las tortugas marinas.